Es momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera. La escuchamos. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua fuerte, porque estamos llenos de fe y de esperanza. Entonces, nuestra Nicaragua, que vive, que reza, que ama, que tiene a Jesucristo nuestro Señor en el corazón todos los días. Desde que amanecemos le invocamos a Dios nuestro Señor, a su Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo, a nuestra Madre María. Y más cuando se acerque el mes de mayo, el mes en el que tradicionalmente celebramos tantas festividades de nuestra fe cristiana, que celebramos sobre todo para implorar bendición, protección, trabajo, seguridad, prosperidad y victoria. Tenemos ya este fin de semana, el Día de la Cruz, como decíamos ayer, en tantos municipios de nuestro país. Y tenemos también, tenemos también a la Virgen de Fátima, tenemos también a María Auxiliadora, tantas, tantas, tantas festividades que celebran la vida, porque María, nuestra Madre, nos da vida, aliento, esperanza, luz, todos los días. Y todos los días leemos también con atención al Santo Padre. Esta mañana condenaba al Santo Padre, el Papa Francisco, las noticias falsas y las calumnias que causan asesinatos, linchamientos sociales, martirios, noticias falsas y calumnias. Y comparó este tiempo de calumnias y noticias falsas, lo comparó tratando de explicar la maldad que contienen esas calumnias y esas noticias falsas con la historia del primer mártir de la cristiandad, San Esteban. Y de qué nos habla, sobre todo, de cómo la mentira, la calumnia puede parecer verdad y llevar a la crueldad, a la perversidad, a la muerte, a seres humanos, en cualquier parte del mundo. Imaginémonos todos cómo puede ser justo un mundo donde se calumnia, se difama y nos llenamos de falsedades queriendo borrar el bien común, el bien que nos debemos unos a otros, los seres humanos en este plano de vida, noticias falsas, calumnias que quieren calentar al pueblo. Y son verdaderos linchamientos, dice el Santo Padre. Pilato, dice, ve claramente que Jesús es inocente, pero ve al pueblo, ve al pueblo que ha sido calentado por la falsedad y se lavó las manos. Y así, así intentan hacer justicia algunos. Ese esquema se repite hoy, dice el Santo Padre. Cuando se quiere dar un golpe de Estado o echar a algún político para que no se presente a las elecciones, se hace esto, noticias falsas, calumnias, y luego se caen juicios al gusto. Eso es lo que está de moda. Y luego se condena. Son linchamientos sociales. Son linchamientos sociales, dice el Santo Padre. Y bueno, ante esta avalancha de noticias falsas que crean o pretenden crear opiniones, muchas veces, dice el Papa, no se puede hacer nada. Sin embargo, viene convirtiéndose en algo normal. Se creen opiniones a partir de noticias falsas entre los pueblos y como un modo de proceder para condenar a la gente que nos molesta. Todos sabemos, aunque pretendemos a veces no saber, que hay un pequeño linchamiento cotidiano que busca condenar a la gente, crear mala fama a la gente, descartarla, condenarla. Es el linchamiento cotidiano que se da con habladurías, pretendiendo crear opinión. Bueno, la verdad es otra. La verdad es el testimonio de lo verdadero, de las cosas que una persona cree. La verdad es clara, es transparente. La verdad es que no tolera presiones y nos invita a todos a pensar en nosotros, a abstenernos de comentarios negativos, a no iniciar o desatar linchamientos como los que se están aquí, en este escrito, en esta homilía, describiendo linchamientos cotidianos. Los que nacen de las habladurías, se crean famas, hay personas víctimas, son mártires, víctimas de las habladurías y se crean las malas famas. La verdad es el testimonio de lo verdadero, de las cosas que uno cree. La verdad es clara, es transparente, la verdad es lo que se ve y lo que se vive. En el nombre poderoso de Jesús decimos nosotros, todos los días, siempre, siempre podemos resistir. Siempre, siempre, siempre podemos proponernos, mantenernos en los caminos de verdad, caminos verdaderos que cualquiera, que cualquiera puede comprobar porque los recorremos juntos. Así es, y así debemos ser sabias e iluminadoras palabras que son denuncias de un aspecto de verdad nada bueno de estos tiempos que vive la humanidad. Pero ante los desafíos, ante los retos, valentía siempre y valentía para seguir caminando en la verdad y con la verdad. Compañeros, compañeras, la Asamblea Nacional, a través de su presidente, nos ha informado que ha acordado el día de ayer realizar una sesión especial en la ciudad de Matagalpa, el jueves 30 de abril, la ciudad de Matagalpa, cuna. Allí nació el comandante Tomás Borges y es el día en que se conmemoran los ocho años de su tránsito a otro plano de vida. La Asamblea Nacional sesionará a las 10 de la mañana en Matagalpa viviendo su legado en estos tiempos de luchas por la salud, por la vida buena, por el amor, por la paz, por la seguridad, el trabajo y la paz. Y también la ministra del trabajo ha hecho llegar al comandante Daniel el comunicado que estará publicando donde explica que en celebración del Día Internacional de los Trabajadores se decreta el feriado nacional obligatorio con derecho a descanso y salario para todos los trabajadores del país, según lo dispone el artículo 66 del Código del Trabajo, exceptuando aquellas tareas que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen. La ministra estará publicando esta comunicación en las próximas horas. El comandante Daniel le ha autorizado y es fin de semana largo para que las familias trabajadoras de nuestra Nicaragua disfrutemos de unas horas de descanso, disfrutemos sobre todo de unión familiar y podamos también recorrer esta nuestra Nicaragua toda dulce que tenemos y que se nos da con amor para cada uno. Bendición, bendición nuestra Nicaragua, tierras, montañas, aguas sagradas, disfrute, disfrutemos juntos en paz, sana y segura vida nuestra Nicaragua santa. En cada lugar de nuestra sagrada geografía están las familias que se unen, que se reúnen para darle gracias a Dios por este país hermoso que tenemos y por la vitalidad de nuestro pueblo y por la bendición del trabajo. Y esperamos esos días con las aguas de mayo reunirnos todos en familia, en fe, en comunidad, todos promoviendo salud, seguridad y promoviendo ese sentido, esa cultura valiosísima de familia, de unidad y compañero compañera, el Ministerio de Salud también nos remite el informe al día de hoy de la vacunación. Recordemos que la jornada nacional inicia el 7 de mayo, perdón, concluye el 7 de mayo y llevamos ya el 46.8% de la meta. Esta es la semana de la vacunación de las Américas, hoy lo recordó la doctora Etienne en una reunión virtual de la Organización Panamericana de la Salud y aquí estamos vacunando, vamos cumpliendo, hemos aplicado ya 935.068 dosis de una meta de 1.998.142, 46.8% de la meta. Al 7 de mayo la vamos a alcanzar, Dios mediante. 55.5 dosis de cumplimiento en la administración de dosis de vitamina A, 1.112.483 la meta, a cumplirse el 7 de mayo, Dios mediante cumplimos, y se han aplicado 617.465, también 1.573.519 dosis de antiparasitarios tienen que ser aplicados antes del 7 de mayo. Ya llevamos el 53.6%, es decir, aplicadas 843.373 dosis. Todo esto gracias a Dios, gracias a la voluntad, el compromiso, la dedicación, la dedicación en amor cristiano de las trabajadoras, los trabajadores de la salud y las redes comunitarias de salud de todo el país. Nosotros agradecemos a Dios por tener el Ministerio de Salud que tenemos y el modelo de salud familiar, comunitario, de presencia directa, con el que todos los días tratamos de cumplir a nuestro pueblo haciendo lo mejor posible con sentido de misión cristiana. Luego tenemos el censo nutricional ya en el 87% de la meta, hemos censado niños menores de 6 años 1.333.602 a la fecha y vamos avanzando. La meta es 1.539.735 y esperamos cumplirla al 30 de abril, el próximo jueves, Dios mediante. Luego también este miércoles mañana se lanza la estrategia local y nacional de escuelas limpias, bonitas y saludables, MinSA, Ministerio de Educación. Y mañana celebramos el Día Mundial, mañana miércoles, de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 28 de abril, Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a tener charlas, conferencias, videoconferencias, sobre todo centrándonos en la protección del personal de salud en estos tiempos de pandemia. Hemos realizado en atención a la pandemia, en actitud, actividad, misión de prevención, vida, salud y fuerza, en los tres ciclos ya 3.844.762 visitas a familias, a hogares donde llegamos, platicamos, le pedimos a Dios, oramos juntos y verificamos que estemos tomando todas las medidas. Y luego también hay una campaña en sintonía con las campañas que se están realizando en todas partes del mundo. En la medida en que se van abriendo también los comercios, los trabajos, los espacios, se incrementa la prevención, la necesidad consciente de cuidarnos. Vamos a fortalecer toda la información sobre el lavado de manos como la medida eficaz de contención a transmisión del COVID-19. También la distancia personal de precaución. También el uso de la mascarilla explicando quiénes deben usarla. Personas con síntomas respiratorios, personal de salud, las personas que cuidan a personas vulnerables, a los enfermos en la familia y conocer las otras personas que quieran usarla. Es muy importante que conozcan las recomendaciones para el buen uso, porque de lo contrario se convierten más bien en un factor de riesgo. Sobre todo esto vamos a poder elaborar, estamos ya elaborando viñetas, elaborando spots de televisión y explicando en sencillos folletos cómo vamos adelante. En el mundo entero se han extremado las medidas de protección en la medida en que se abren los espacios de comercio, en la medida en que se abren las escuelas, en la medida en que se abren los espacios también para el ejercicio, para caminar, para pasear un poco. Todo eso impone el refuerzo de las medidas de protección, refuerzo de la necesidad que debemos sentir cada uno de nosotros de cuidarnos responsablemente. Vamos a estar también fortaleciendo todas las acciones para desinfectar los medios de transporte interurbano, urbano, interdepartamental, también paradas de buses, mercados, centros de estudio, centros de trabajo, de las casas, los barrios, en fin, es trabajar todos juntos para protegernos mejor, seguir trabajando todos juntos para protegernos mejor, cuidarnos mejor y sobre todo también atender con esmero a nuestros hermanos con alguna vulnerabilidad por ser tal vez adultos mayores o hipertenso cardíaco o personas con VIH o personas con insuficiencia renal crónica, en fin, todas las personas que tienen alguna vulnerabilidad, alguna debilidad, fragilidad en la salud y que debemos cuidarnos, cuidarlos mejor desde la familia. Luego también compañeros, compañeras, en la celebración de aniversario de partida a otro plano de vida, sobre todo los hermanos que fueron masacrados por la Guardia Nacional en los años 80. Aquí tenemos al Teniente Mario José Salinas, de la Policía Sandinista, miembro del Ministerio del Interior, el 28 de abril del 86, en una emboscada, combatiendo hasta su último aliento, el hermano Teniente Mario José Salinas, originario de la Trinidad Estelí. Estaremos conmemorando e incorporando esa energía espiritual fecunda a nuestras luchas de hoy. También Santos Isabel Pérez Martínez en Uiwilí, miembro del Batallón de Lucha Irregular, Germán Pomares Ordóñez, hijo de Doña María Asunción Pérez Díaz, originario de Ocotal, barrio Teodoro López, estaremos también colocando ofrendas florales en el lugar donde reposa, acompañando a su familia y sabemos que nuestro patrimonio heroico es parte de nuestro patrimonio heroico y refuerzan con su ejemplo las tareas, los deberes de estos tiempos. Eliberto Santos Orozco Mejía, en la comunidad de Quilile, él está en Cerro Colorado, Pancasán, era originario de Matiguaz, estamos con sus familiares y ofrendas florales. Antonio Laguna e Higüey Rivera, en el barrio Villa Julián Roque Cuadra, ambos eran del municipio de San Isidro y están en el sector de... sus restos descansan en el cementerio municipal de San Isidro. Fueron también objeto de una emboscada criminal en San Pedro del Norte, sector San Carmelo. Tenemos también a César Arnoldo Sandoval Bonilla, todos ellos nos acompañan y nos iluminan con su ejemplo. Nos dan fuerza, energía para continuar librando la batalla y alcanzando la victoria. César Arnoldo Sandoval Bonilla, el sanitario del Batallón de Lucha Irregular Sócrates Sandino, en Santa María de Pantasmas, Ginoteca, cae combatiendo. Y su mamá, Dora del Socorro Bonilla Enríquez, quien está con nosotros, vive su mamá. Recordaremos, allá en el barrio Carlos Fonseca de Ginoteca, a nuestro hermano César Arnoldo Sandoval Bonilla. Juan Antonio Solórzano, originario de Camuapa, cae en combate, da su vida por Nicaragua en el Copalar Río Grande de Matagalpa. En la comarca El Corozo, vamos a estar conmemorándolo. Todos estos seres extraordinarios iluminan, como sol que no declina, la ruta de hoy. Y tenemos, compañeros, compañeras, lluvias en 13 municipios. Algunos piensan que ya está entrando el invierno, pero no. Nos advierte Ineter, será en la segunda semana de mayo. Seis sismos en nuestro territorio, ninguno de alerta. También tenemos todos los planes de seguridad ciudadana, que nuestra Policía Nacional desarrolla en todo el país. Los planes de seguridad soberana, que cumple eficazmente nuestro ejército de Nicaragua. Los planes que cumple el Ministerio de Gobernación, quien además hoy inauguró la estación de bomberos de Rivas, como hemos estado mencionando todos estos días, para reforzar la seguridad de las familias. Son 61.000 habitantes de 10 comunidades y 42 barrios. La estación de bomberos de Rivas, no me dan el nombre que tiene la estación. Vamos a indagar y mañana nos informamos. Un agradecimiento profundo nuevamente al embajador Jaime Chin Mugú, de China-Taiwán, a su gobierno, su presidenta, su pueblo, porque el día de mañana, el día jueves 30, estarán entregando una nueva donación, que ha sido aprobada por sus entidades de Estado para los temas de salud, protección de la vida, en fraternal solidaridad con nuestra Nicaragua. Muchísimas gracias, embajador Jaime. Y traslade, por favor, nuestro agradecimiento profundo y permanente a su pueblo y a su gobierno. Esto va a ser en la Cancillería. Va a estar la ministra Marta, el canciller Denis y el embajador Jaime, jueves 30. Tenemos también las videoconferencias en las que hemos estado participando. Hemos estado en un seminario especial virtual que el gobierno de la India ofrece a profesionales de la salud. La doctora Rosa Natalia Fonseca Latín y otros hermanos del Ministerio de Salud participan. También talleres regionales para el Atlántico Tropical Occidental. Taller virtual convocado por México. Ahí ha estado el viceministro del Marena, compañero Javier Gutiérrez, compañero director específico de Biodiversidad, también del Marena, hermano René Castellón, el punto focal ante la Comisión de Pesca del Caribe, compañero Roberto Chacún. Estuvo también presente el ministro asesor del presidente para Políticas y Asuntos Internacionales, Siddhartha Marín, y convocado por Argentina como presidencia pro-tempore del programa iberoamericano para la cooperación sur-sur. Estuvimos en videoconferencia alrededor del tema del contexto que se ha generado por el COVID-19 en cada uno de los países, así como las respuestas y acciones que la región lleva, las propuestas, respuestas y acciones que se desarrollan en cada país. Estuvo Siddhartha también, el ministro asesor. La compañera Arleth Marín, con ministra asesora para Relaciones Internacionales y Cooperación. Y por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, estuvimos en una sesión virtual que incluye todos los temas del proyecto Fortalecimiento de la Resistencia y la Flexibilidad para Resistir de Áreas Protegidas de Usos Múltiples para Generar Beneficios Ambientales, que es la segunda videoconferencia que se da sobre este tema. También tenemos el día de mañana una videoconferencia sobre la educación a distancia, los desafíos, los retos, los límites. Recordemos que los países pobres, los sistemas públicos de salud, de educación, no estamos en capacidad de asegurar que todos los estudiantes puedan realizar sus estudios a distancia. Complementamos por eso con la televisión educativa. Este debate va a estar, en este debate va a participar el ministro Salvador Manega, presentando, el ministro Poloques, presentando también qué desafío que representa el aislamiento y la educación en línea, el especialista de UNICEF, Jorge Hernández, sobre la educación para salvar vidas y cómo asegurar el derecho a la educación de todos los niños y niñas en contexto de emergencia, UNICEF. La UNESCO participa a través del especialista del programa de educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de la UNESCO desde Santiago de Chile, don Ramón Iriarte. Él va a exponer sobre la respuesta a los efectos de la pandemia COVID-19 y el impacto en los sistemas educativos de Centroamérica. Y también va a estar un experto del Banco Mundial, don Enrique Alassín, especialista senior, que va a referirse a las políticas de educación y a los impactos, por supuesto, que ha tenido la educación en este contexto de pandemia. Televisión Educativa, el compañero Aarón Peralta, director del Canal 6, y el secretario general del Consejo de Universidades, doctor Luis Alfredo Lobato, secretario general de la UNAM Managua, y la especialista de España, doctora Nuria Lorite Ayán, medicina integrativa, aprendizajes derivados del contexto del COVID-19 de la educación. Habrá un panel de conclusiones con participación de los conferencistas. Así es como vamos adelante. Tenemos también, compañeros, compañeras, los proyectos desde las alcaldías. Son cuatro en Managua inaugurándose hoy, entregándose a las familias. Uno en Nueva Segovia, uno en León, uno en Rivas, uno en el río San Juan, y en las minas y en Matagalpa, uno cada uno. Son calles, adoquenados, también rehabilitación de sala para pacientes con problemas respiratorios, hospital Bello Amanecer de Quilalí, Nueva Segovia, los bomberos que ya informamos, reparación y mantenimiento de la Escuela Angélica Mongrío, en el San Juan de Nicaragua, gradas y andenes en el barrio Nueva Amanecer de Matagalpa, energía eléctrica en la comunidad anexo Arlenciu de Ciuna. Vamos adelante. Y hemos abastecido de agua en estos tiempos de verano que siempre hay problemas. Hemos logrado abastecer a 4.362 barrios y comunidades, asegurando agua potable para 317.665 familias, muchos hermanos y hermanas. Ya tenemos 36 proyectos de agua finalizados por las alcaldías, con una inversión de 90 millones en estos cuatro meses y vamos adelante. Sabemos que el agua es vida y es salud y tenemos que fortalecer todos estos proyectos y donde todavía no tengamos atender con cisternas como estamos haciendo. La economía familiar avanzando, familias productoras de cacao reciben que de herramientas, pala, machete, lima, potadula, bomba, mochila, carretilla, plantas de cacao frutales y forestales, una inversión de 9 millones de Córdoba para establecer sistemas agroforestales en el cultivo de manzanas, manzanas, 300 manzanas de cacao. Esto es en el Caribe Norte, Ministerio de Economía Familiar. Estrategia de promoción del cultivo del bambú lanzándose hoy en distintos municipios, en particular en las minas. También estableciendo viveros para asegurar plantas a las familias que deseen cultivar y transformar el bambú como parte de la promoción de los emprendimientos creativos. Y en Estelígino, Tegaynueva, Segovia, sistemas de riego, tecnologías, semillas certificadas, despulpadoras, bioinsumos orgánicos para mejorar la productividad en café, cacao, frijol, hortaliza, miel y fruta, acompañamiento técnico para mejores rendimientos. El campo es esperanza cierta a nuestro Nicaragua. Y entrega crédito, usura cero a 1.700 protagonistas organizadas en 500 grupos solidarios en 60 municipios. Y precisamente estos créditos permiten el talento, la capacidad y la creatividad, además de la energía victoriosa de tantas familias, salir adelante. Tenemos también mañana el lanzamiento de distintas propuestas del Canal 6, entre ellas el Festival de la Canción Nicaragüense, el Gastón, Rafael Gastón Pérez 2020. Van a estar presentando mañana en el Salón de los Cristales de nuestro Teatro Nacional todas estas propuestas. El Ministerio de Educación, hoy salieron los primeros camiones que llevan alimentos de la merienda escolar segunda entrega a los centros educativos. Por el día de hoy salieron los que van a Nueva Segovia, Madrid, Caribe, regiones autónomas Caribe Norte y Sur. Los comités de alimentación escolar integrados por madres, padres y docentes están listos para recibir, resguardar y además preparar los alimentos. Esos alimentos que llegan, pan de vida y los huertos escolares que producen los complementos. 204.336 quintales de alimentos, arroz, cereal, frijol, maíz, aceite, harina de trigo, para la merienda, empezaron a salir hoy, bendito sea Dios, 100% de estudiantes pueden tomar su merienda en preescolar, primaria, escuelas normales y las modalidades a distancia en el campo. Se entregan desde hoy 28 hasta el 15 de mayo en los distintos departamentos del país. Primer corte evaluativo del año a partir de mañana y hasta el 7 de mayo en todas las modalidades de educación. vamos a hacer evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes de primaria, secundaria, educación especial, formación docente en las distintas metodologías, incluso la presentación de investigaciones, test con ejercicios prácticos y van a recibir portafolios educativos. Luego tenemos también compañeros nuevos libros de textos que ponemos a disposición de la comunidad educativa. Son guías para docentes y cuadernos de trabajo para educación primaria y educación de jóvenes y adultos. Pueden ser descargadas, son aplicaciones en teléfonos celulares y utilizadas aún sin conexión a internet. Esta semana reforzamos, como dijimos, todas las medidas, como se está haciendo en el mundo entero, en escuelas, en centros de comercio, en mercados, en transporte, en todos los lugares donde nos concentremos. El mundo entero que está abriendo ya las puertas al trabajo, al comercio, al estudio, se mueve para reforzar la protección de las personas y las familias que van ya recorriendo sus calles, sus barrios, sus parques. Tenemos bonos tecnológicos también para el fomento de la producción familiar. Entre abril 2020 y mayo 2021 estaremos en capacidad de entregar bonos, 126.970 bonos a productores. Mañana vamos a explicar en detalle. Marena inaugura dos puestos para monitoreo y vigilancia de las tortugas marinas en el Refugio de Vida Silvestre de la Flor, San Juan del Sur Rivas, con una inversión de 3.4 millones de córdobas y un nuevo zoo criadero, iguana verde, en la paz de Caraza. Estamos también avanzando, compañeros, compañeras, en energía eléctrica, ya decíamos, en la comunidad Arlen Sioux, del municipio de Siuna, 246 hermanos y hermanas y 60 hogares. Inversión de 5.241.601 Córdobas. De nuestro programa nacional nos informa el compañero Salvador Mansell, que también nos informó que estamos este mes de mayo con agua de mayo y con la bendición de las lluvias en San Ramón, Matagalpa, en la Concepción Masaya, en Camuapa, Huaco, San Juan de Limayas, Estelí, San Nicolás, Estelí, La Reinaga, León, Matagalpa, Matagalpa, Rosita, Caribe Norte, Buibuilí, Nueva Segovia, Murra, Nueva Segovia, Estelí, Estelí, Buaco, Buaco, Rosita, otra vez Somoto, Matagalpa, Matagalpa, Quilalí, San Muapa, San Isidro, Matagalpa, Somoto, San Ramón, Rosita, Siuna, Estrenando Energía Eléctrica, estamos hablando de un sinnúmero de comunidades y estamos hablando de 5.889 viviendas, estamos hablando de la inversión de 75.887.441 Córdoba, coordinando todo este trabajo desde la 3 del compañero Salvador Mancel, proyecto cristiano, proyecto solidario, proyecto que respeta la dignidad de las personas y las familias que tenemos derecho a vivir con bienestar, con las mejores condiciones posibles en estos tiempos para trabajar, para emprender, para aprender, para prosperar, para vivir seguros. Y compañeros, compañeras, así estamos. Tenemos aquí la videoconferencia en la que participaron representantes de nuestra Nicaragua, por ejemplo, desde España, reunión virtual con el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, el compañero Carlos Midense, y Congreso Mundial de Geotermia, también por videoconferencia, la compañera Isel Morales desde Londres y el compañero Rodrigo Coronel, quien también participó en un foro virtual sobre las políticas y las prácticas de derechos humanos. Compañeros, compañeros, así estamos. Y vamos adelante, con la fe que nos caracteriza, con la confianza en Dios nuestro Señor, haciendo los mejores esfuerzos para que la vida buena, sana, segura, para que el trabajo y la paz continúen derramándose sobre Nicaragua desde la mano de Dios nuestro Señor, para que, como dice el Santo Padre, la verdad, la verdad, que es el testimonio de lo verdadero, de las cosas que una persona cree, que es clara, es transparente y que no tolera presiones. vivamos la verdad, caminemos la verdad y trabajemos con la verdad y con amor y esperanza, porque es con amor y esperanza que vamos construyendo los valores, los valores que queremos para el porvenir. Vida buena, vida con fe, familia y comunidad, cultura valiosa de valores, cultura de valores. Vida para avanzar siempre con fe y para prosperar. Nuestro comandante Daniel saluda a todas las familias. Estamos pendientes en todo momento de cualquier evento y estamos preparándonos también para rendir homenaje a Tomás el día 30 y nuestro comandante Daniel celebrar, conmemorar esta Nicaragua de trabajo y paz de cara al primero de mayo. Todas las familias trabajadoras de Nicaragua, todos somos trabajadores en esta Nicaragua, que florecen gracias a esa energía laboriosa, creativa, honesta, íntegra que tenemos como don de Dios los nicaragüenses. Compañeros, compañeras, mucho cariño y vamos adelante.